¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Deus Ex Mankind Divided. Estamos en los DLCs llamadas Historias de Jensen. En el vídeo anterior terminamos de la manera más estúpida, porque no se me ocurre otra palabra, el DLC Medidas Desesperadas. Simplemente fue una charla muy rápida con un personaje que ya conocíamos, que era uno del Geo29, creo que era el experto en informática, si no recuerdo mal, bueno, Chang, que nos había dado una misión secundaria en la campaña principal. Luego fuimos a ver a una chica, nos dijo que teníamos que meternos e infiltrarnos en Tarvos para obtener respuestas acerca del ataque, y ni siquiera obtener respuestas, sino saber por qué Tarvos, este grupo de seguridad, había hecho lo que había hecho. Había borrado los datos de las cámaras de vigilancia. Recorrimos casi toda la zona, subimos, hablamos con el tipo, y salimos, y se acabó. Es decir, es que fue muy raro todo, porque todo lo que nos dieron, o sea, justo al final, justo después de hablar con Tarvos, abrimos una caja fuerte que tenía un punto de praxis. El punto de praxis no servía para nada, porque fue salir por la puerta, y dice, bueno, un compañero te escolta, como los habíamos matado todos, no me quedaban compañeros, pero bueno, un compañero te escolta hasta la salida. O sea, salimos, volvimos automáticamente al Geo 29, hablamos con Chang, y se acabó. Ya está. Eso era todo el DLC, que me quedé loquísimo. Digo, pero vamos a ver, o sea, una única habitación, media docena de enemigos. O sea, no lo sé, o sea, ¿por qué habían tantas cosas? Incluso había un almacén que no entramos, porque había eso, armaduras, y había una auténtica locura de sitios. Y ahora hemos empezado otro, en el cual volvemos a ver a nuestro amigo Pritchard, nuestro antiguo informático, y nos ha pedido ayuda. Parece ser que nos vamos a tener que colar, no en el banco Palisade, sino en las cuchillas de Palisade, que es el sistema de seguridad, el cual hackeamos en el modo de juego Bridge. Entonces, hackeamos las cuchillas de Palisade, digamos que son como los sistemas de seguridad. Ahora parece ser que vamos a entrar físicamente, tenemos como una especie de entrada. Pero bueno, ya veremos. Señor. Este es el Palisade. Digamos que este es el lugar donde nosotros estamos visitándolo ahora. Hemos estado en los apartamentos de Klimova, hemos estado en el bar, en el restaurante, no lo sé. No hay nada más importante por aquí, hay una bodega. Que no sé para qué sirve. Aquí hay unas escaleras muy sospechosas todas, algunas que suben, otras que bajan, ya veremos. Y el vestíbulo, supongo que no podremos entrar por la puerta de la cuchilla del Palisade. Y aquí vamos a esta zona de aquí. No sé qué misión es exactamente la que tengo que hacer. Entrar en el Converse Café. Resulta que un socio gruñón de Pritchard decidió echarse atrás de un robo que habían programado en una de las cuchillas del Palisade. Y me entregó un pasaporte de seguridad marcado como su carta de despedida. Pritchard me lo explicará en una reunión holográfica en un lugar cercano llamado Converse Café. Vale, pues otra vez que vamos a charlar con... Ah, vale, esta es la parte trasera que está cerrada. Quiere abrirse una cuenta en el Palisade porque los de Hollywood le están robando las ideas. No, por esta puerta no, por la de atrás. Si pirateamos... Si la policía nos ve pirateando. Se pueden hacer, se pueden hacer los caminos más largos. Qué hijo de puta el juego. Cago en su puta madre. Mierda. No hemos podido quedar en otro sitio, ¿verdad? Come mierdas. Gira, no giras. Me pilla, me pilla, me pilla. No me lo puedo creer. No me pilla. No me pilla. Cago en diez. Es que va a verlo y no creerlo. Este era nuestro contacto slow. Le pego un tiro Era racista con los aumentados Ay, me cago en todo Contra eso no hay defensa posible Así que encima de todo La zona de pirateo es gigantesca Es muy grande La zona que tenemos que piratear Y claro, tardamos un montón en hacerlo Claro, y la cosa es que aquí El camino es más corto Teóricamente Por lo tanto aquí Tardamos menos Que la madre que me parió Imagino que tendré que piratear esto también Me está tocando los huevos esto Os lo digo en serio Se llena Wolotowski Queríamos aprovechar este momento Para desearle buena suerte Con los preparativos En primer lugar Enhorabuena por poner en marcha Su sistema holográfico Es un gran paso Y muy importante Para la gran inauguración Nos alegra mucho Que sea la dueña de la franquicia Del primer Converse Café De la República Checa Su trabajo en las inauguraciones De Varsovia y Viena Fue absolutamente espectacular Depositamos toda nuestra confianza Y nuestras altas expectativas Perdón, en usted Nuestros abogados ya están terminando La última ronda de contratos Los detalles de las leyes De privacidad checas Nos han llevado más tiempo Del que esperábamos Sentimos mucho el retraso Y hemos ajustado Nuestros objetivos financieros al respecto Buena suerte Esperamos impacientes Nuestra conversación Sobre el lanzamiento La próxima semana A todos los dueños De franquicias Converse Café Como ya recordarán A principios de año Les dijimos Que les avisaríamos tan pronto Como tuviésemos noticias De nuestra reestructuración financiera Hoy nos gustaría informarles De los pasos Que estamos siguiendo Para el futuro de Converse Café Hemos llegado a un acuerdo Con nuestros prestamistas Un plan de reestructuración Que reducirá nuestra deuda En más de 700 millones de dólares ¿What? Los cambios no afectarán A los dueños de franquicias Con menos de 10 cafeterías físicas Es decir No afectarán a los ricos De nuevo El nuevo plan de reparto De ganancias Fortalecerá nuestra marca Hará que tome impulso Y mejorará su crecimiento Ah Con menos de 10 cafeterías O sea Con menos de 10 O sea Vale A los más pobres Eso sí Además nos complesa anunciar Varias inauguraciones Que han entrado en lugar esta vez Praga República Checa Yamusucro Costa Marfil Chiba Japón Detroit Estados Unidos Mira de casualidad Salt Lake Sigi Estados Unidos Y Barquisimeto En Venezuela Gracias por su tiempo Esperamos Sin pacientes Compartir nuevos anuncios Y la nueva tecnología De comunicaciones holográficas En los próximos meses ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la mierda? La tecnología esta Holográfica Ah Que va a estar abajo Yo como un gilipollas Buscando arriba Madre que me parió Bueno Bueno te has tomado tu tiempo Te estás volviendo más lento Dejémonos de tonterías Pritchard ¿En qué andas metido exactamente? No es tan malo como piensas Mi cliente Ese trabajo por libre Del que te hablé Adelante Has oído hablar del Grupo Santo ¿No? La megacorporación europea Que construyó El complejo Útulek El gueto para Aumens de Praga He oído hablar de ellos Entonces probablemente Sepas que están construyendo Otro complejo para Aumens en Oman Solo que este es una ciudad Y dicen que es un paraíso en el desierto Ya conozco las noticias frases Bueno Mi cliente está considerando Asociarse con Santo Pero antes de lanzarse Quiere saber dos cosas Si Rabia es viable Y si ese grupo misterioso Al que intentas detener También está involucrado en el plan Los Illuminati Pensé que te llamaría la atención Pero para saberlo con seguridad Tengo que echar un vistazo A algunos archivos digitales Almacenados dentro de la cuchilla Del Palisade En servidores alquilados por Santo Slow me iba a ayudar Con su pasaporte Hasta que se acobardó Así que ya ves Jensen No intento robar nada Al menos no yo solo Tienes razón No es un atraco a un banco Es espionaje industrial Tu cliente solía pagarnos Por evitarlo No he dicho nada De David Sarif No tienes que hacerlo Vale Seguro que Sarif Querrá pagarte a ti también Si eso es lo que quieres Pero pensé que lo harías por principios Tú eres el que está obsesionado Con las élites Y sus secretos ¿Qué insinuas con eso? Solo que la cuchilla del Palisade Está llena de ellos Y sus dueños Están dispuestos a matar Para mantener a la gente alejada Seguro que Slow mencionó Las defensas Puede que dijera algo El terreno y las oficinas Los patrulla Tarvos Security Services Y donde no llegan los guardias humanos Hay defensas automatizadas Las mejores que se puedan comprar Cualquiera que sea detectado En una zona no autorizada Se arriesga a morir al instante Varios trabajadores han podido comprobarlo ¿Cuántos muertos ha habido? Los dueños del banco Sobornan a las familias Y ocultan los detalles a los periódicos Así que es difícil de saber El único que han reconocido públicamente Fue el primero Una ingeniero llamada Simona Sardakis Usaron su muerte para promocionar Su sistema de seguridad Sí, créetelo Y seguro que les sirvió Aumentó sus clientes al menos en un 20% Mira, Jensen Está claro que esto va a ser algo más Que saltar a través de unos cuantos láseres El pasaporte que Slow robó para nosotros Nada de nosotros, Pritchard Slow dice que el pasaporte está marcado No se puede usar porque no se puede reprogramar Los conocimientos de Slow sobre el mundo del pirateo Son limitados Habrá 50 personas que puedan reprogramarlo Yo soy una de ellas, por supuesto Por supuesto Pero hay otra mucho más cerca de ti Una amiga y hacker Conocida con el alias Shadowchild A mí me conoce como Nuclear Snake ¿Por qué siento que estoy en medio de un mal guión escrito por ti? No, de un mal guión a seca Mira, si algún día estás indeciso Solo llévale el pasaporte a Shadowchild Y si no quieres seguir adelante Encontraré a otro Por favor Venga, sabemos quién es Shadow Bueno, sabemos algo de Shadowchild Bien, vale, dame su dirección Bueno, teóricamente El apartamento 3A en el número 33 de Klimova Está a pocos minutos de donde estás No te arrepentirás El apartamento que hemos investigado antes Le avisaré de que vas Pero, en serio Piensa en esta oportunidad, Jensen Si entras en la cuchilla Podrías conseguir un filón de información Sobre la gente a la que persigues Qué huevos Ya veremos Qué huevos El apartamento que hemos investigado antes El 3A, el 3B Lo tiene, no sé qué No sé cuántas Tal, tenía un nombre falso No sé qué historia Bueno, pues ahora ya Ahora ya lo sabemos Que luego tenía una sala secreta Que era la hostia Que tenía de todo allí Pues justo el sitio Que hemos investigado antes Es donde Pero bueno, yo creo que Seguimos dando vueltas Y al final Todo lo que tenemos que hacer Es entrar aquí Y eso va a ser todo el DLC Viendo cómo era el otro No me sorprendería nada este Vamos a ver Yo no Todo está tranquilo ahora Yo no puedo entrar Vale, esto es la entrada Sí, esto es la planta baja Ahí hay gasolina No sé por qué hay un bidón de gasolina Pero supongo que podemos hacer Un buen destrozo No pasa nada Está aquí Si fuera tú No me movería Señor Jensen ¿Shadow Child? Por suerte Nuclear Snake Me dijo que vendrías Aunque eres mucho más hábil De lo que me hizo creer También ocultó Algunos detalles sobre ti Vale Tendré que ayudarte a reprogramar algo Algo que se supone que es Muy emocionante Y urgente ¿Está de broma? Supongo que sabes lo que hace Intentas entrar en la cuchilla Nuclear Snake estará trabajando para alguien con mucha pasta Lo dieron por desaparecido ¿Podrías reprogramar los códigos? Que si puedo Solo 10 hackers en el mundo Pueden Y soy dos de ellos Me llevará unos minutos El diseño que hay en la pantalla Es el avatar que nosotros llevamos cuando estamos en el modo bridge Casualidad Pues no Además Sadu Child es la que nos hace el tutorial y nos guía Aquí tienes Un pasaporte limpio ¿Te das cuenta de que es imposible conseguir una cosa de estas fuera de las cuchillas? Me encantaría saber cómo lo lograste Nuestro amigo en común pagó a alguien que trabaja ahí para que lo robase ¿En serio? ¿A quién? ¿Fue Ammer? ¿Santela? ¿Slow? Fue Slow, ¿verdad? Ese pequeño alcohólico racista dijo que lo haría por un buen precio Nosotros podemos usarlo contra él, ¿sabes? ¿Nosotros? Venga ya Nuclear Snake y tú intentaréis entrar en la escuadra Las cuchillas, las instalaciones de almacenamiento de datos corporativos más seguras del mundo Los saqueadores hemos estado intentando atravesar sus lava walls solo para echar un vistazo a lo que hay en esos servidores Tenéis que dejar que os ayude Parece que estás ansiosa Y por las imágenes de las cámaras que he visto, estás un poco obsesionada con la cuchilla ¿Por qué? Porque la información es poder, Jensen Los gobiernos, las megacorporaciones y los más ricos lo saben mejor que nadie Antes de que se construyesen las cuchillas El pueblo podía obligarlos a ser claros Conseguir una orden judicial, emitir mandatos Y cuando todo lo demás fallaba, contratar a saqueadores como yo para piratear un servidor Y publicar sus secretos de forma anónima en internet ¿Saqueadores? ¿Ahora los hackers se llaman así? Un tipo de hacker muy hábil y especializado Da igual, el miedo a que los descubriesen mantuvo a muchos futuros poderosos controlados Pero ya no Ahora, cualquier empresa, político, millonario o multimillonario con una cámara en la cuchilla duerme a pierna suelta Porque sabe que Masaki o Siro les protege Háblame más de esos hackers especializados tuyos ¿Por qué son distintos? ¿Conoces la subred neuronal? ¿Las máquinas de la SRN? Tengo experiencia con ellas Los saqueadores usan una versión del mercado negro para entrar a una representación en 3D de la nube de la subred de un servidor Ahí descargamos datos digitales y nos vamos antes de que las defensas del servidor nos detengan Una especie de robo relámpago No, Jensen Eso lo hacen los matones Esto es recogida de datos Los verdaderos saqueadores lo hacen para mostrar la verdad y hacer que el poder no explote a las masas Mientras que además ganan dinero De algo hay que vivir Pero eso no significa que no lo haga por principios Masaki o Siro ¿No es la primera vez que escucho ese nombre esta noche? Claro que no Es el director de tecnología del Palisade Bank Él y su mujer, Asani Talvar, son los dueños de la empresa Ella la dirige y él diseña y supervisa todas sus defensas El muy cabrón Parece que no te cae muy bien Le odio ¿Por qué es bueno en lo que hace? Porque es un mierda arrogante que quiere que lo vean como un héroe para el mundo empresarial Mientras contrata mercenarios en secreto para que acaben con los saqueadores como yo Mucha gente ha muerto por culpa de ese hombre Eres una hacker con causa, lo pillo Soy mucho más que eso He visto el malware que escondiste en el pasaporte ¿Qué malware? No escondí nada Entonces Nuclear Snake pagó a Slow para que lo hiciera Sea como sea es un buen código Pero solo funcionará si puede entrar dentro de una cámara del servidor y conectarlo He estudiado la cuchilla Conozco bien sus defensas Puedo ayudar Seguro que puedes ayudar ¿Pero qué es lo que se te ha ocurrido? Para empezar conozco a alguien que trabaja en el vestíbulo de la cuchilla Palisade no lo sabe pero tienen a un saqueador llamado Baba Yaga 50 Trabajando en el turno de noche Qué casualidad de esta noche ¿Y crees que se arriesgaría a perder su empleo e ir a la cárcel por esto? Nuestra causa es mucho mayor Jensen Estás intentando joder a la empresa a la que odian todos los saqueadores Te dará la oportunidad de entrar ahí Pero después estarás solo Palisade tiene una política estricta de no-aumens Quiero saber más del malware que has encontrado ¿Qué hace? Crea una puerta trasera temporal a través del lava wall de la cuchilla Según tengo entendido Se integraría en un servidor tan pronto como se conectase el pasaporte Los saqueadores llevan años intentando abrirse paso a través de ese lava wall Pero todo este tiempo hemos buscado puntos de filas desde fuera del sistema Nuclear Snake tiene un enfoque diferente ¿Lo hizo él? Como he dicho es un código muy bueno Reconozco su firma Pero pregúntale tú mismo si quieras asegurarte O sea que antes de entrar tendremos que hablar otra vez con Pritzha Lo tendré en cuenta si es que decido seguir adelante Ahora mismo lo mejor es que pienses que no lo haré Mis labios están sellados Sé lo peligroso que es esto Y no quiero acabar como otro de los trágicos accidentes de Osiru ¿Qué quieres decir? Con poco que investigues lo encontrarás ¿Simona Saridakis? ¿Todos los saqueadores muertos? El Palisade Bank no se detendrá ante nada para proteger sus secretos Y hasta que alguien no entre y desvele la verdad Seguirá saliéndose con la suya Tengo que irme Nuestro amigo mutuo se pondrá en contacto en cualquier momento Saluda a Nuclear de mi parte Y por si acaso acabas entrando Quizá puedas dejar esto en el escritorio de Leona Rosolova Es la directora de ingeniería de la cuchilla Su oficina está en la tercera planta Ya, lo dejamos y punto No preguntamos Me la llamaré Pero no puedo prometer nada Ya que técnicamente no voy a entrar Ajá Y ahora deberías irte He reprogramado el pasaporte en la mitad de tiempo Que le hubiese llevado a hacerlo a nuestro amigo en común Pero aún así No es un tío paciente Cuidado Jensen Algunas de las cámaras del servidor están equipadas con sensores de temperatura de última generación Detectarán el calor corporal aunque actives el aumento de ocultación ¿Quién habla de un aumento de ocultación? ¿Quién ha dicho que vayas a entrar? Llámame Si tienes problemas Richard Encontré a Shadow Child Ha reprogramado el pasaporte ¿Y? Sí, supongo que estoy dentro No será fácil Es una gran instalación con un montón de cámaras del servidor Si piensas explorarlas todas buscando pruebas ¿Te ayudo o no? Volveré a conectarme cuando esté dentro de la cuchilla Jensen corto Ya va la gran duda ¿Cómo entro? Porque por aquí no me parece una buena idea La data reducida Tenemos una amiga en común Shadow Child Dijo que quizá podrías ayudarme Escuché que quizá vendría alguien Pero ¿Cómo sé que tú eres ese alguien? Podrías ser cualquiera ¿Esa tal Shadow Child mencionó algún nombre? Baba Yaga Que es un mito ruso El número no me acuerdo Baba Yaga 50 Eso era lo que quería Pues claro Veo que tiene una cita esta tarde Permítame que desactive la puerta de seguridad para usted Solo será un segundo Entonces ¿Cuál es tu alias de saqueador? Es secreto Mola el nombre Secreto Gilipollas Vale Puedes marcharte Gracias Buena suerte secreto Extrae los datos Expon la verdad El lema de los bridge Muy bien Pues nada Cambio a pauta reducida Esto Esto Es que no sé por qué estoy haciendo esta parte del juego Os lo digo en serio ¿Y dónde voy yo ahora? Ah Vale Le doy primero a esto Y entonces puedo ir a la primera planta de Latria Parece que el código de Shadow Child ha funcionado Estoy dentro Bien Tenía miedo de que algún civil te desviase Porque necesitara a un héroe He tenido varios Hijo de puta Pero las he rechazado por ti Ay madre Según los informes Los servidores están en lo alto del funicular de la cuchilla En cámaras numeradas Hay que descubrir cuál es el de Santo Deben de tener un registro de clientes Si es así estaría en la oficina del director Tiene una suite de ejecutivos en el nivel más alto del atrio Te sugiero que busques ahí Vale Dame un segundito Que yo me vaya poniendo en Vale Me han dado dos puntos de praxis Piano con ellos Pongo me harán falta para piratear Nada Aquí no puedo hacer nada Y aquí Coloca la figura de Shadow Child Vale En principio tengo que llegar hasta la tercera planta Pasillo de mantenimiento Baños Esto va a ser una matanza de cochinos Esto va a ser repetir y repetir y repetir Y repetir hasta que al final salga Atención a todos los empleados del Paliski Esto es un recordatorio de que las nuevas plataformas de los robots de Targos ya están activas Nos gustaría evitar un incidente como el de la pasada semana Así que os pedimos que limitéis vuestros movimientos a las zonas en las que le dais a la habitación Las enfermedades infecciosas mortales están en el epicentro de unas inquietantes noticias sobre salud La más importante de ellas, por el volumen de casos y muertes en humanos Es una cepa de tuberculosis resistente a los antibióticos Que se extiende rápidamente por el subcontidente Las autoridades sanitarias toman medidas para contener el brote Aunque ya hay investigaciones en San Francisco La farmacéutica Versa Life ha comenzado la búsqueda en sus instalaciones de roja seca Me cazan Anomalismo de la pandemia Inicia acceso con ferido Que las nuevas vacunas se quedan obsoletas antes de llegar a las zonas infectadas Así que los expertos Precaución Vamos a ver Tenemos por aquí una puerta Que es... Vale Es un vestuario Un locker room Es un vestuario, ¿no? Y luego tenemos una puerta aquí que nos llevaría al conducto de ventilación El cual nos permitiría quizás subir alguna planta que otra Aprobación de diagnóstico en el sector 1 1 7 5 9 Vale, eso me interesa Secuencia de diagnóstico completa Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón ¡Vamos! Que cabrón Y luego Vale, eso es todo De ley Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Tengo que ir por el camino más largo Porque se puede ir por el camino más corto Vamos a ver Vamos a ver si aquí no me cazas Aquí no hay un cortajuego Era este el camino bueno Hola Marek, el conducto de ventilación de la primera planta En el tesí de la limpieza, por favor encárgate de ello lo antes posible El código de la puerta, 8153 Número de confirmación, bla 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 Vale Marek, saldremos de esta junto Solo es el diagnóstico de un médico Buscaremos una segunda, tercera o cuarta opinión Para saber si de verdad tienes cáncer Y aunque lo tengas, lucharemos contra él Sabemos que cuando te quitaron el aumento Tendrías riesgo de contraer varias enfermedades ¿Quieres vivir 10 años más y más sano en rabia O prefieres vivir 5 años en cualquier otra parte? Hablaremos esta noche Ya tenemos suficiente dinero en el banco para cubrir gastos durante un tiempo Quizás sea hora de que dejes el trabajo Te quiero A todos los empleados Me alegra poder comunicar una revisión de nuestro paquete de seguro médico A todos los empleados Examen de vista rutinario, 50% de descuento Cristales de gafas, 50% Monturas de gafas, 50% Lentes de contacto y tarifa de examen, 50% Corrección de visión láser, 50% Gafas de sol sin prescripción Descuentos de 25% para las opciones de los cristales y los pales de gafas adicionales Examen de ojos aumentados, 25% Mantenimiento, cirugía y extracción de ojos aumentados Extracción, mantenimiento, cirugía y extracción de ojos aumentados O sea, sacarte unos ojos aumentados sin ponerte unos normales Wow Superiores, jefes y directores Examen de vista totalmente cubierto, totalmente cubierto 50% de descuento O sea, el doble básicamente para todo Si tenéis alguna duda Advertencia a este correo Electrónico es confidencial y contiene información privilegiada Queda tremendamente prohibido su uso a la distribución no autorizada Todas las comunicaciones y sus borradores están sujetos a la grabación o análisis Básicamente así es como funciona el mundo, ¿vale? O sea, para los empleados normales Obtienes, en este caso es un descuento O sea, que los empleados normales Que son los que cobran menos, los más pobres Tienes unas ventajas ¿Vale? Pero para los superiores jefes o directores Tienes más O sea, para los que más cobran tienes más ventajas Y les salen más barato o gratis las cosas Mientras que a los otros les salen Pues un poquito más caro en comparación con ellos O sea, a los más caros les cobran A los más pobres les cobran más caro que a los más ricos Cuando debería de ser al contrario Básicamente es como funciona la economía A todos los empleados Hace poco se descubrió un paquete de praxis En el pasillo de mantenimiento este de la tercera planta Os recuerdo que no se permite Bajo ninguna circunstancia Que haya ningún objeto relacionado con aumento Dentro de las instalaciones de la cuchilla de Palisade Poseer uno de estos objetos Hará que se despide inmediatamente A cualquier trabajador del Palisade Avisamos de que estamos revisando Las grabaciones de seguridad Para averiguar a quién pertenece dicho paquete Dudo que alguien admira ser el dueño Por lo que guardo el paquete de praxis En mi caja fuerte personal Hasta que se complete la investigación De Isabela Tremblisca Adverten Vale Esto ya está Vale Muy bien Y esta Y esta Maravilla Esta Esta cámara Comenzando Comprobación De diagnóstico El sistema de purificación del aire Opera a capacidad normal Secuencia de diagnóstico completa Aquí tenemos un buen equipo Y si te han trasladado Es porque eres bueno Palisade Bank Corporation Historia Metal Wall y Osirro bautizaron a su nueva empresa Palisade Bank Corporation Durante un periodo de solo tres años Adquirieron varias empresas bancarias Y edificios de edificios de edificios por toda la República Checa Entre los que se incluye la famosa Cámara del Propietary Bank en Praga Cuando se actualizaron las leyes de Bank y privacidad de la República Checa De acuerdo con el mundo moderno de la comunicación La Palisade Bank Corporation ya estaba allí Y ofreciendo a sus clientes la mejor sede de archivo seguro de datos del mundo Conocido como la cuchilla del Palisade Su singular forma y su diseño arquitectónico de vanguardia La convirtieron al instante en un icono global Y cambió para siempre la silueta urbana de Praga Cuando los implacables piratas comenzaron a arruinar vidas y empresas Aumentó la demanda de ciberprotección Se necesitaban más cuchillas para albergar los datos privados de los clientes Hoy en día La popularidad de las cuchillas del Palisade y su impacto cultural Han ayudado a la República Checa a afianzar su imagen Como la nueva Suiza de los bancos de datos Vale, entonces La Palisade Bank El banco de Palisade que nosotros habíamos visitado en su momento El que visitamos durante la campaña principal Que podríamos haberlo visitado en un par de ocasiones más por lo menos Era para objetos físicos Para datos está esto Lo que se llaman las cuchillas de Palisade Vale, entonces lo único que se me ocurre es que pase por aquí 8, 1, 5, 3, gracias Y vamos subiendo 1, 5, 6, 6, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 Atención, la campilla de mantenimiento del exterior de las instalaciones está abierta, mantenimiento rutinario del exterior de la estructura en curso. Un par es malo para la salud. Atención, la campilla de mantenimiento del exterior de las instalaciones está abierta, mantenimiento rutinario del exterior de las instalaciones está abierta, mantenimiento rutinario del exterior de la estructura en curso. Pero no sé si me llevará a la tercera planta. Era civil, ¿no? Bueno, sí, empleado de la cuchilla. Habría que hacerlo así. No me hace falta el cartucho de Tesla, pero estaría bien. Sistemas de refrigeración funcionando con normalidad. Uno de nuestros clientes, el señor Pram de Stainer Bainsley, vuelve a tener problemas al iniciar sesión. Dice que usa la misma contraseña de siempre, pero que no funciona. Puedes echarle un vistazo e intentar resolver el problema lo antes posible. Gracias. Todos los empleados, tras un estudio y una estimación por parte de dos inspectores independientes, la dirección ha decidido optar por la fumigación por el problema del moho en los pasillos de servicio. Esta opción permite que se trabaje sobre un espacio grande. Los inspectores nos han informado de que tendremos que repetir el proceso seis veces al año. La fumigación tendrá lugar durante el turno de noche, por lo que la mayor parte de la gente que lea este correo no se verá afectada. Hoy y mañana, segunda planta, pasillos este y oeste. Se los comunicará por correo electrónico donde se realizará la fumigación de la semana que viene. Para aquellos que trabajáis en el turno de noche, la fumigación presenta muchos riesgos. La falta de protección contra los residuos, el posible daño de los materiales y la toxicidad. Por favor, tened cuidado y evitad usar los pasillos durante la fumigación. Eso quiere decir que los pasillos en los que estamos, nosotros estamos en la primera planta. En la segunda planta, en los pasillos de mantenimiento van a estar fumigando. Por lo tanto, seguramente va a haber, puede haber gente y además puede haber que haya veneno. Así que tendríamos que utilizar la protección contra el veneno. Advertencia sobre la fruta en la mañana. Nos hemos dado cuenta de que en las últimas semanas, sobre las 8.30 de la mañana, ya no queda nada de fruta para el desayuno en la tercera planta, cuando la mayoría de gente aún no ha llegado. Por favor, respetad a vuestros compañeros y le invitaos a coger una sola pieza de fruta, de las naranjas, manzanas, plátanos, etc. Y una cantidad razonable de frutos del bosque. Además, esta fruta forma parte de vuestro desayuno. No es para que completéis la bolsa del almuerzo. Gracias por la cooperación. Nueva regla del perfume. Por favor, que cansado esto. Está muy bien que le deis rollo al tal... Pero coño, tampoco os paséis. Y este también me va a decir que... Este mes ha sido increíble. Algunos empleados nuevos y nuestro primer empleado del Lava Wall 7. Qué locura. Características del proyecto de actualización del Lava Wall. Actualización 4. Características finalizadas, comprobadas, errores menores, listo para implantarse el próximo mes. Lava Wall 5 ha comenzado la producción. Lava Wall 6 se ha contratado a nuevos miembros para el equipo. Lava Wall 7 se ha ascendido... Al nuevo jefe de equipo. Beneficios para la vista. Vale, esto ya lo hemos visto. Minuto de silencio en apoyo a las víctimas para los ataques terroristas de Praga. Nos gustaría pedirles que guardases un minuto de silencio a las 3 de la tarde. Vale, la cosa era que nosotros salíamos... Muy bien, muy bien, con calma. Comenzando comprobación de telecomunicaciones. Con calma. Me acaban de dar un silenciador muy rico. Que se viene aquí. Vale, ya tenemos dos armas con silenciador. En el caso de que me hagan falta. Bienvenidos de las vacaciones, colega. Ah, y le han puteado y le han llenado toda la zona de pelotas. Ah, que risa, que graciosa. Nivel 4. Nivel 3. Ejecutando comprobación de diagnóstico. Anomalía y inseguridad de tuberías están. Iniciando un programa de gasto en agua se registra dentro de los parámetros. Secuencia de diagnóstico concedido. El último informe. Perdón por el retraso. Gestión de la base de datos. Acceso a los datos de los clientes. 641 veces. Datos subidos. Datos eliminados. Madre mía, se miden terabytes. Qué asco. Advertencia. Este, vale. Pasaporte perdido. Vale, esto lo sabemos perfectamente. Que se ha perdido un pasaporte. Memorando de baños a todos los empleados. Oh, tío, por favor. Eh, consejo. Tirad de la cadena más a menudo. En lugar de rellenar el detrete con un montón de papel higiénico. Como si fuese un pavo de navidad. Créeme, esto será de gran ayuda. O al menos reducirá las visitas del fontanero. Fumigación por moho. Esto ya lo hemos visto. Es que todo esto me da mucho igual. Dime que vamos hacia arriba con la escalera. Sí. Y vamos hacia arriba. Se supone que la misión principal está en la planta superior del todo, eh. Y nosotros estamos intentando hacer la secundaria. Pulsamos en la... ¿Cómo me puede explicar alguien? Estamos en el nivel 3. ¿Me puede explicar alguien cómo vamos a llegar aquí? Además, tenemos que bajar por la escalera. O sea, por esto o por la otra, pero tenemos que bajar por cojones. No hay salida. Por aquí no hay salida. Jensen, ¿ya has encontrado la suite de ejecutivos? Esto es más que toquetear un teclado, Francis. Estoy en ello. Pues hazlo rápido. Pues hazlo rápido. Según mis investigaciones, la suite se diseñó para estar aislada del resto del atrio. Supongo que la intención era darle más privacidad. Es decir, una capa extra de defensas. Exacto, así que ten cuidado. Richard, cambio y corto. Esto es una puta locura. Bueno, como si esto no fuera con nosotros. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 esto me interesa. Con permiso. Segurando comprobación de diagnóstico. La fluctuación de la temperatura del agua se encuentra en los parámetros acertados. Secuencia de diagnósticos completada. Vale, unas pocas condiciones más. ¿Qué son los titulares? Vale, tenemos... Tenemos un problema. ¡Petrak! ¡Avisad a los guardi... ¡Uf! ¡Uf! Vale, tenemos... Tenemos un problema gordo. ¡Uf! ¡Ah! Vale, hemos desactivado, pero aún así tenemos, podemos pasar agachados, pero aún así tenemos un guarda aquí Otro ahí, un robot y una torreta ¡No! ¡Está acabé! Dios, ¿habéis visto todo lo que ha salido? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mantened sobre el principal! ¡Pasa de largo, aquí no estoy! ¡Avanzando! ¡Realidad visual, confirmación! ¡Principal perdido, confirmación! ¡No me está viendo! ¡De nada va! ¡Fijaos en esto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero bueno, tenemos la misma historia, el robot sigue estando en el mismo sitio ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como sabía que iba a haber un camino alternativo. Gracias por ver el video. No confíes, en realidad es no confíes en nadie, trust no one, no confíes en nadie. Ah, Rocco llevo un... Hola Camila, la semana pasada me mudé. ¿Podrías cambiar mi dirección, por favor? ¿Qué tal van las cosas con Rocco? Eh, Rocco llevo un mes sin dar señales de vida. Ya sabes que los hombres no cambian. ¿Te puedes creer que le he hecho la culpa a sus aumentos y al estrés de que se aprobase la ley de restauración humana y de que me estuviese engañando? Lo único que hice fue revisar los mensajes que tenía en el móvil y me enteré de que tenía otras dos chicas. La culpa es tuya por mirar el móvil que no te pertenece. Ah, no volveré a salir con ningún aumentado. Da igual los monos que sean, tienen demasiados problemas emocionales. Si conoces a algún natural mono que no esté casado, que no tenga hijos y que no sea un infiel patológico, avísame. Lo mismo podría decir de las mujeres, me la presentas, me llamas, eh, tienes mi correo electrónico y me llamas. Eh, ya he cambiado tu dirección. Gracias y enhorabuena por la mudanza. Error en la cámara del servidor. Cámara 209, dice que se activaron los sistemas de defensa de la cámara, aunque se estaban realizando tareas de mantenimiento. Humano 01, muerto. Bien, vale. He comprobado la fecha y la hora. Parece que el error tuvo lugar más o menos a la hora que murió aquella mujer, Saridakis. ¿Deberíamos informar de esto o estoy viendo información antigua? Advertencia Tarbos. Señora Rosolova, me he enterado de que un agente de Tarbos se ha comunicado con frecuencia con usted durante su turno. Por si no lo sabía, como empleado de Tarbos, todas sus conversaciones se graban y se revisan. Cualquier trabajador de Tarbos que se comunique demasiado a menudo con un cliente de manera innecesaria será multado. Y ya se ha avisado y multado una vez a la gente en cuestión. Estamos en proceso de transferirlo a otro lugar. A mi semestre sus palabras o sus actos le han molestado y me ocuparé personalmente de ello. Probablemente sea transferido a finales de este mes. De Michelle Duroskova. Saludos a todos. Nos hemos dado cuenta de que en las últimas semanas, sobre las 8.30 de la mañana, ya no queda ninguna fruta. ¿En serio? Vale, esto es lo de la fruta. Ya lo había visto. Qué interesante, Pritchard. ¿Qué? He encontrado un registro que dice que el sistema de defensa de vacío de la cámara en la que murió Simona Saridakis pudo ser activado manualmente. Te recuerdo que estás ahí para acceder a los datos de Santó y no para husmear. Sugiero que sigas adelante. Creo que he oído algo sobre mi cuesta. Hostia, 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 como que hay gente por aquí. Podría haber algo. Abandono el puesto. No era nada. Regreso al puesto. O sea, una puerta se ha cerrado mágicamente, pero no ha sido nada. A ver, teóricamente aquí hay un punto de ascensor. Un guardia que me viene en la boca. Así, clac. Iniciar patrulla. Resistir. Mote ya, cansino. No puedo pasar. No te pongas nervioso y no me grites, muchacho. No me grites. Venga, no me jodas. Tódigo nero divisado. Confirmación. Deben salir de su hogar. Abandono el puesto. Podría haber algo. Aquí no había salida, ¿verdad? No. Era por el otro. Parece que la resolución 3507 de la ONU podría ser la soledad. Es complicado. Vale, no sé cómo subir a la siguiente planta. Me ha visto. Vale, podría utilizar las escaleras. Siempre y cuando el gilipollas este no me vea. Creo que he visto algo. Atención. Descubriré. No has visto nada. Iniciar patrulla. Reducida. Regresemos. No sé cómo llegar a la... Si está en la cuarta planta... ¿Cómo subo? Cambio a patrulla. Confirmación. Confirmado. Reducida. Creo que he visto algo. Informe de código se acepta. Confirmación. Confirmado. Vamos. No perdáis de vista el principal. Confirmado. Avanzad sobre el principal. Vamos. El principal no es peligroso. No. No. Vale. Creo que aquí, de momento, estoy a salvo. Mi objetivo está justo enfrente. El problema es que hay una torreta. Y unos robots que me están buscando. Pero se supone que no van a subir la planta. Están bajando. Despejado. Vale. Confirmado. Avancemos. Ampliada. Despejada. Confirmación. Pues todavía se puede subir más arriba, eh. Vale. Vamos a dejar aquí. Mede mía. Vaya pelotera esto de los putos bancos. Búsqueda ampliada. Principal no es peligroso. Confirmación. Vale. Siguen buscando. Yo tranquilo. No pasa nada. Sin señal en ampliada. Así que lo vamos a dejar aquí por el momento. Como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Adiós X-Mankind Divided. Si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.